¿Qué es la Sociedad de VIX? La Sociedad de VIX somos empresas que voluntariamente hemos decidido aprovechar nuestras ventajas comerciales orientando acciones que busquen el beneficio de nuestros colaboradores que apunten al valor económico, a la equidad social, al valor social y a la protección del medio ambiente. Con esto, pues ya el beneficio económico no es el fin, sino el medio para alcanzar estos propósitos. ¿Qué es la Sociedad de VIX? Hay muchas ventajas, pero las que principalmente nos han motivado a nosotros son las siguientes. La primera es el incrementar el valor reputacional en el mercado, o sea, hay una tendencia a nivel mundial donde muchas personas prefieren comprar en empresas de triple impacto como las empresas VIX. Segundo, creamos y fidelizamos, tanto con clientes como proveedores, creamos una fidelización. Tercero, la fuerza laboral siempre quiere trabajar en empresas de triple impacto. Entonces, en este sentido, atraemos y retenemos a la fuerza laboral. Cuarto, establecemos acciones que apuntan a favorecer sobre todo la parte de las comunidades, al entorno social, hacer alianzas con fundaciones, bueno, todo este tipo de cosas nos motivan muchísimo. Y quinto, pues hacemos parte de una comunidad a nivel mundial que persiguen los mismos propósitos de triple impacto. No solamente el beneficio económico, sino también la parte ambiental y la parte social, pues que realmente es lo que nos ocupa y nos debe ocupar a muchas empresas en este momento. Sí, Carol o cualquier empresa VIX puede perder su condición si presenta falsedad en los reportes anuales, si no cumplimos con algunos de los objetivos que hemos establecido en las cinco dimensiones y si nosotros no presentamos el reporte anual ante la Superintendencia de Industria y Comercio o una persona se queja diciendo que nosotros no estamos cumpliendo con esos cinco objetivos. Por alguna de estas razones, la condición VIX se puede perder. Como empresa VIX, nuestra principal motivación es contribuir con el objetivo número cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y este objetivo es el empoderamiento de la mujer o la igualdad de género. O sea, ese es como nuestro faro, nuestro foco. Ya queremos todas las acciones a nivel social apuntan hacia el empoderamiento de la mujer. Segundo, en prácticas laborales. Nosotros queremos, a nivel de prácticas laborales, capacitar a nuestros empleados, darles las herramientas para que dentro de Carol ellos se formen y salgan como mejores empleados o salgan a emprender al mundo laboral. Nos vemos como una academia, básicamente. Prácticas a nivel ambiental, ya lo que te comenté anteriormente con respecto a campañas que vayan y apunten a crear conciencia a nivel del manejo de desperdicio, básicamente porque nosotros no producimos, sino que nosotros comercializamos y en este proceso se generan algunos residuos y queremos que la gente aprenda a tratar esos residuos de la forma correcta. Y a nivel de gobierno corporativo, a nivel de nuestra compañía como tal, es comunicar de la forma correcta lo que nosotros queremos y apuntamos como Sociedad Vic.